El actual alcalde de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo aseguró en conferencia de prensa que la exautoridad edil del distrito, Luis Neira León, le heredó una deuda a proveedores y por obras no ejecutadas de más de 2 millones de soles. Refirió que ahora viene gestionando la manera de pagarlos. Este monto compromete el 50% del Foncomún 2018. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y ¿a dónde nos proyectamos? Porque, como le digo, vamos a dedicar un poquísimo tiempo en recordar qué hemos encontrado, pero me gustaría que el mayor de los tiempos nos ocupemos en buscar, en decirles, qué es lo que nos proyectamos hacer, porque no siempre nos vamos a estar llorando sobre la leche de hermana. También en ese sentido yo quiero decirles que nosotros hemos encontrado realmente una deuda bastante abultada, que si sumamos los diferentes rubros, sumamos 2.243.297.88 soles de deuda. Esto implicaría más o menos el 50% un poco más del Foncomún de todo un año. Asimismo, el burgomaestre, quien hoy juramentó como alcalde, detalló cuáles son las deudas de la comuna bandina. ¿Pero en qué debemos? En el concurso Vivir Bien, ustedes saben que hay un concurso Vivir Bien, que hay premios de 150 y 30 mil soles a los barrios calificados en ese orden, y desde el año 2015 hasta el 2017 estamos teniendo una suma de 367 mil nuevos soles que no se ha podido cumplir, no se ha estado cumpliendo por diferentes razones, razones que no lo conocemos definitivamente, muy a pesar de que hemos sido regidores en aquellos tiempos, no podemos explicarles el por qué no se ha cumplido, porque los acuerdos de consejo siempre apuntan al cumplimiento de todo lo que se compromete la municipalidad con los diferentes sectores. Hildebrando García dijo que el dinero del presupuesto participativo 2017 no fue ejecutado en su totalidad. En cuanto al presupuesto participativo 2018, tenemos un monto asignado a la modificación ya hecha en este año, perdón, del presupuesto participativo del año pasado, de un monto asignado a la creación de la infraestructura vial urbana de los jileres de San Miguel, cuadra 1 a la tercera, de Jirón Boronés, cuadra 1 a la 3, en la acción de Divina Brisa de la Morina, se ha modificado una reducción de 282 mil a 169 mil, quedando todavía un presupuesto a ejecutarse de 113 mil 409 soles. También se ha hecho alguna modificación en la creación de la infraestructura pedazonal e instalación de cunetas y alcantarillas en prologación 29 de julio, cuadra 1 a la 9, en la acción de Divina Brisa de la Morina. El monto asignado ha sido 491 mil 452 nuevos soles, el monto rebajado es el monto asignado y quedando un presupuesto de cero, cero, cero soles. El alcalde Bandino también cuestionó el pago que realizó el exalcalde, en bienes y servicios e incluso algunos funcionarios, pagos que hizo, faltando pocos días para que renuncie a su cargo. En tres días, desde el lunes 2, desde el lunes 2 al miércoles 4 de abril, es decir, vísperas en que terminaba la gestión anterior, se hicieron giros y abonos interbancarios según el siguiente detalle. Ojo, entre el 2, el 3 y el 4 se giraron, en bienes y servicios se giraron 70 mil 328 soles. Activos no financieros, 1 millón 27 mil 711.88. No hubiera sido nada escandaloso si estos no se giraran en tres días, justo en vísperas de salir. Finalmente, la autoridad Edil manifestó que adeudan a diferentes medios de comunicación que brindaron su servicio. Contratos de publicidad, tuvimos una abultada, una abultada carga en contratos publicitarios. Lo que teníamos 19 mil 200 soles pagando, hoy hemos reducido a 9 mil 900. Existiendo en este concepto una deuda al mes de 74 mil 600. ¿Cuántos medios de comunicación que nos acompañan hoy todavía tienen cheques por cobrar que no se los hizo en los meses anteriores? El compromiso es nivelarnos poco a poco y tener al día en los pagos aquellos hombres de prensa que colaboran con la difusión de las acciones que realiza la Municipalidad Distrital de la Banda de Chical. En laudos arbitrales tenemos también deudas. Tenemos un laudo con una deuda de 324 mil. Ese es un juicio ganado a la municipalidad por alguna obra. Pero me parece que es por la Miraflores. Quiero un Miraflores. 324 mil 40. En sentencias judiciales tenemos 85 mil 636. Nuevos soles. Son montos así desglosados que al final suman 2 millones 243 mil 297.88 nuevos soles.